Mientras una madre esté amamantando a su bebé o se encuentre en el periodo de reposo comúnmente llamado cuarentena, esta puede quedar embarazada de nuevo. Estos dos periodos no funcionan como métodos anticonceptivos. Médicos especialistas señalan que para planificar hay otras técnicas adecuadas y creadas para ello. Lo mejor es consultar a un especialista para que le permita tener una vida sexual plena sin afectar el periodo de lactancia. La producción de óvulos no tiene que ver que esté en cuarentena o que tenga amamantado. En cualquier momento puede haber ovulación y puede quedar embarazada. Esa no es una cosa que pueda ser. Hay otras medidas más seguras y que sí las recomendamos. Tenemos un departamento, precisamente de planificación familiar, donde se le aconseja a la madre, ya sea directamente a través de salpingoclasia, métodos temporales y definitivos para llevarlo a cabo. Pero estos otros no son métodos seguros. Por otra parte, el médico pediatra exhortó a las madres de familia a beneficiar a los bebés con la leche materna y evitar en lo posible los biberones o fórmulas. No ha habido hasta la fecha ninguna, así oíganlo bien, ninguna leche que supla a la leche materna. Tanto en lo que respecta, las demás leches, por ejemplo, no pueden dar inmunoglobulina. O sea, aportar todas aquellas enfermedades que tuvo la mamá en forma de protector, de defensa a ese niño. Esa no se cumple con ninguna leche. Entonces la leche materna sigue siendo la leche idónea. La madre también tiene beneficios. Amamantar reduce el riesgo de cáncer de mama y ovario y lo mejor, favorece el contacto físico y psicológico de ambos. Brenda Hernández, Noticias Telemax.